Bien, entonces, ok, entonces me voy a presentar a Ujue Etaio, de Universidad de Cantabria, que me contaba que ahora ella hizo su estudio sobre lo de qué va a hablar ahora, de su tesis, y después, ¿y en qué universidad fue? Para no equivocarme, ¿siempre en la Universidad de Cantabria? La tesis en la Universidad de Cantabria, sí. La tesis en la Universidad de Cantabria, después hice un postdoc en Gratz por dos años, y ahora de vuelta para un tenure track en la Universidad de Cantabria, donde hay un grupo bastante fuerte de estos temas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias, gracias a vosotros. Se lo he comentado antes a Mircha, tengo un pequeño problema de tabletas, tengo una cámara aquí fija, pero solo es la cámara, y tengo aquí la pantalla, y tengo aquí otra pantalla en la que voy a escribir. Entonces, no es que esté distraída, es que voy a estar mirando todo el rato en otra dirección. Ya lo siento, porque es más molesto así, pero bueno. Va a ser una charla con Pizarra, voy a ir escribiendo las cosas que hable. Tengo entendido que no todo el mundo trabaja en procesos de puntos aleatorios de manera sistemática, así que voy a hacer una introducción un poco grande. O sea, mi intención no es dar el último resultado, sino explicar un poco de dónde nacen los procesos de puntos determinantales, qué características tienen, por qué son útiles, y luego al final ya daré dos ejemplos pequeñitos de cómo los utilizo yo, cómo las utiliza personas que investigan el mismo tipo de problemas. Vale, por favor, si tenéis problemas, me decís, me interrumpís y voy solucionándolo sobre la marcha. Si preferís esperar hasta el final, también está bien. Voy a intentar hablar despacio, porque en español hablo más rápido que en inglés, y voy a intentar no decir la lista de palabras que me han dicho mis tíos que no diga en Chile, pero seguro que me sale, ¿vale? Entonces, nada, ya pido perdón por adelantado. Muy bien, entonces, procesos de puntos determinantales. ¿Qué es esto? La definición de un proceso de puntos determinantales se da en el año 1975. Es un trabajo de Odile Maki, que es una mujer que hace probabilidad, hace matrices aleatorias, y es la primera en introducir el término. Más o menos en el mismo momento, en la Unión Soviética, se desarrollan también muchos estudios sobre algo parecido, que se llaman campos determinantales. Entonces, se atribuye normalmente a Maki, pero también se atribuye a Shosniko. Entonces, vamos a ir viendo un poco más adelante las contribuciones de cada uno de ellos. Pero realmente la estructura del proceso de punto determinantal aparece unos años antes con un físico matemático que se llama Wigner, que ganó el premio Nobel en 1963 por su estudio de distintos modelos atómicos, y Wigner lo que estudia es lo siguiente. Entonces, lo primero que ve es niveles de energía en núcleos pesados. Entonces, es un estudio realmente motivado físicamente. Hace un estudio de los distintos niveles de energía que ve en distintos átomos con núcleos que tienen que ser pesados, esto es Wigner, y la fecha que voy a poner es la del Nobel. Ganó el Nobel en 1963 y en los años finales de los 50, sobre todo, es donde desarrolla toda esta teoría. Entonces, ¿qué hace este hombre exactamente? Pues se da cuenta de que hay una relación muy fuerte entre las estadísticas que obtiene de los niveles de energía en núcleos pesados y ciertas matrices aleatorias. Y es el primero que enlaza estos dos conceptos. Dice, estas densidades que me aparecen aquí de las curvas de energía son las mismas que aparecen en ciertos procesos de matrices aleatorias. Y en particular, en un proceso bien conocido que se llama el Kaoshan Unitarian Ensemble. Entonces, en particular estudia esto. Es una familia de matrices que vamos a ver, vamos a explicar con detalle, pero no es un objeto nuevo que él cree. Ya se conocía el Kaoshan Unitarian Ensemble, se había trabajado con él, se conocen muchas de sus propiedades. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Bueno, pues es un conjunto de matrices aleatorias y hermíticas. Aquí tenemos unas matrices aleatorias y hermíticas. Normalmente se define como G, al Kaoshan Unitarian Ensemble. Aleatorias, ¿a qué me refiero? Pues a que cada una de las entradas de la matriz sigue una distribución gaussiana. Aquí tenemos distribución gaussiana. Que lo podíamos haber adivinado todos del Gaussian Unitarian Ensemble. Son entradas complejas. Entonces, tenemos distribución gaussiana tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Y hermíticas, pues todo el mundo sabe lo que es hermítica, pero no pasa nada por escribirlo otra vez. Cada matriz tiene que ser igual a la transpuesta conjugada. ¿Vale? Entonces, tenemos matrices de este tipo. Y además tienen que satisfacer alguna propiedad más. Necesitamos que los elementos diagonales y que la parte real e imaginaria de cada una de las entradas sean independientes. Y además vamos a pedir que la probabilidad sea invariante bajo cualquier transformación unitaria. Y de ahí el unitario. ¿Vale? O sea, el nombre está todo autocontenido. Tenemos la parte aleatoria que viene dado por el Gaussian. Y luego el unitary es que es realmente invariante bajo la acción del grupo unitario. Voy a escribirlo. Son matrices aleatorias hermíticas cuyos elementos diagonales a los que voy a llamar HJJ y la parte real e imaginaria del resto de elementos de HJK J mayor que K son independientes. Esto es por un lado. Claro, pongo J mayor que K porque la matriz es hermítica. Así estoy determinando ya todo. Y la probabilidad es invariante bajo cualquier transformación unitaria. Vamos a ver qué significa esto de la probabilidad con un poquito más de detalle. ¿Vale? Para empezar no sé si puedo abrir una nueva estoy con la con la pizarra esta que no sé si me deja abrir de forma normal una nueva hoja o no. Igual sí. ¿Vale? Ok. Entonces este de aquí es el Gaussian Unitary Ensemble está muy relacionado por si alguien ha estudiado algo de esto con los polinomios de Hermite o por supuesto con las funciones de Hermite. Y lo que prueba Wigner en esta serie de trabajos es que la distribución de los niveles de energía en los núcleos que él estudia es la misma que la de los autovalores de una matriz que pertenece al Gaussian Unitary Ensemble. Esa es la relación. ¿Vale? Así es como están relacionados unos con otros. La distribución de los niveles de energía en los núcleos tiene que ser núcleos pesados si nuestros estudios no sirven es la misma que la de los autovalores. ¿Vale? Esto es la principal idea. ¿Vale? Y ahora ¿cómo relacionamos esto con algo que todavía no he definido que son los procesos de puntos determinantales? Pues que podemos tenemos una función de densidad asociada a esta probabilidad y la función de densidad es de esta forma. Voy a intentar sacar una hoja nueva. ¿Alguien sabe cómo se saca una hoja nueva de la pantalla de la pizarra de zoom? Ah, aquí. Perfecto. Ya está. Vale. ¿Cómo lo hiciste? Para aprender. En los puntos... Con saber que se puede hacer ya es suficiente. Vale. Entonces, la densidad de n autovalores viene dada por esta función de aquí. Voy a llamarla p sub n. n es el número de autovalores o si preferís las dimensiones de la matriz. ¿Vale? Es una matriz aleatoria. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tener una constante que solo depende de la dimensión de la matriz y luego lo que tenemos es la exponencial y aquí menos la suma desde j igual a 1 hasta n de la suma al cuadrado y luego tenemos aquí el producto de la diferencia de cada valor de cada par de valores que son distintos. ¿Vale? Esta es la densidad que tenemos en ambos procesos. si miramos la distribución de los niveles de energía en núcleos pesados y si por otro lado lo que miramos son la distribución de los autovalores de cualquier matriz que sea del Gaussian Unitarian Sammo. Y esto se conocía ya os digo desde los años 60. ¿Vale? Se podía ver bien. Y aquí en la parte derecha de la fórmula es donde podemos intuir un determinante de Van der Monde. ¿Vale? donde tenemos estos productos cruzados de los distintos valores de la matriz. En este momento no se habla de procesos de puntos determinantales pero ya la estructura algebraica está clara al ver esta fórmula. Al igual que este solo he querido comentar en esta charla este caso que es el caso creo más representativo de Wigner pero al igual que este hay un montón de estudios de Dyson por ejemplo o de muchos otros autores que en ese mismo momento lo que hacen es coger distintos núcleos y calcular cuál es la probabilidad y luego buscar un grupo de matrices que tenga alguna propiedad de invarianza igual no es invariante bajo la opción del grupo unitario pero bajo la opción de otro tipo de grupo y ver si se corresponde o no con un fenómeno físico. Vale pero bueno vamos a ver este que es el más representativo entonces así es como comienza toda esta teoría de los procesos de puntos determinandales y es en 1975 cuando será la definición exacta entonces 1975 es un artículo de Maki y define Maki define que es un proceso de puntos determinantal que si no tengo mucho espacio en la pizarra llamaría a partir de ahora con las siglas en inglés ¿vale? proceso de puntos determinantal para que quede claro lo que es voy a ir a una noción mucho más básica que es que es un proceso de puntos la definición rigurosa de un proceso de puntos no es simple y tenemos que estar con teoría de la medida y tenemos que cubrir muchos flacos ¿no? tenemos que decir exactamente en qué tipo de espacios estamos trabajando aquí vamos a trabajar solo con procesos aleatorios simples y entonces simplificamos mucho valga la redundancia todo la definición porque tenemos una caracterización que es mediante una variable aleatoria vamos a escribir todo esto porque es lo que vamos a utilizar en la charla un proceso de puntos aleatorio para tener un proceso de puntos aleatorio antes de decir que es determinantal o que es de la forma que sea podemos pensar por ejemplo en un proceso de puntos de Poisson que es algo muy clásico necesitamos un espacio topológico pero esto vamos a llamar lambda nuestro espacio topológico hay que pedirle alguna al menos para el tipo de definición que voy a dar yo que es más concreto que la más general que existe voy a pedirle algunas características extra no muchas voy a pedirle que sea localmente compacto y voy a pedirle que sea Polish que son dos características bastante generales no estoy restringiendo mucho entonces si tenemos un espacio topológico así podemos decir que un proceso de puntos simple proceso de puntos siempre entiendo aleatorio y simple en vez de dar la definición más general digo puedo decir asumir que es de n puntos en general no puedo asumir el número de puntos que tiene y es una variable aleatoria que va a tomar valores en los subconjuntos de n puntos de lambda y así es como lo vamos a pensar que es realmente sencillo pensamos una variable una variable aleatoria y simplemente estamos tomando nuestros valores como conjuntos de n puntos sin repetición vale vamos a pensar así en un proceso de puntos ahora siempre que tenemos una variable aleatoria o mejor dicho para algunas variables aleatorias existe una función que nos permite hacer un montón de cálculos que de otra forma quedarían en mera teoría que es una función de densidad si tenemos una función de densidad podemos calcular esperanzas de forma explícita mediante integrales podemos calcular esperanzas de funciones evaluadas en esos puntos resultantes de la variable aleatoria y distintos tipos de cosas por supuesto aquí también tenemos una función de densidad si miramos el proceso como una variable aleatoria que es la definición que os he dado pero existen otro tipo de funciones que se llaman funciones de intensidad y para cada proceso de puntos de n puntos vamos a tener una familia de n funciones que lo que nos hacen es medir la densidad pero relativa a cada tupla catupla de puntos voy a escribir todo esto para que se entienda de donde sale algunos procesos de puntos no todos igual que con las funciones de densidad tienen o admiten unas funciones llamadas funciones de intensidad las funciones de intensidad yo las he visto al menos con siete nombres distintos entonces voy a escribir la fórmula porque igual las conocéis bajo otro nombre una función de intensidad la llamamos ro sub k y lo que hace es coger una catupla de puntos aquí y la envía a un número real positivo están definidas si existen están definidas para todo k entre 1 y n y satisfacen en particular la siguiente fórmula que voy a escribir en la siguiente pizarra porque aquí no me entra ahora que ya sé hacer una nueva pizarra no satisfacen esta fórmula de aquí si yo quiero calcular la esperanza aquí lo que bajo es coger un conjunto de puntos que siga perdón la distribución de mi proceso de puntos determinantal este esta x extraña de aquí va a ser mi proceso de puntos determinantal vale y digo que x minúscula sigue la distribución del proceso de puntos y ahora aquí hago la esperanza de la suma si es la caésima función de intensidad entonces voy a coger k puntos entonces aquí tengo una función evaluada en k puntos que llamo x sub i sub 1 hasta x sub i sub k y en que voy a sumar voy a sumar en todas las distintas permutaciones de esas variables o sea aquí quiero que desde i sub 1 hasta i sub k sean distintos no cojo dos veces el mismo punto todas las combinaciones distintas de k puntos y esta esperanza de aquí es exactamente la integral en lambda a la k y aquí tengo esta función que todavía no he dicho nada de ella voy a decirlo en un momento evaluada evidentemente en k variables aquí tengo mi función késima de intensidad evaluada en k variables y no he hablado de la medida vamos a tomar la medida de radón en k variables y esto se satisface para cualquier función medible para cualquier función medible que vaya de lambda a la k en 0 infinito y en esta fórmula podéis ver la semejanza que hay entre una función de densidad y una función de intensidad realmente el rol es parecido lo que pasa es que al estar tomando k puntos del mismo conjunto lo que tenemos son distintas combinaciones es como una doble esperanza pero los roles son muy parecidos vale tenía aquí un ejemplo no sé si merece la pena lo voy a poner por si acaso un ejemplo muy sencillo de esta aplicación todavía no he dicho nada de los procesos de puntos determinantales solo estamos con procesos de puntos si me cojo el espacio el intervalo 0-1 cerrado y me cojo un proceso de puntos aquí proceso de n puntos y ahora me cojo una función medible que dependa de solo dos variables aquí un proceso de n puntos n mayor que 2 el número que prefiráis y me cojo una función medible que dependa de dos variables que sea simplemente la suma de las dos variables por ejemplo vale entonces podría calcularme la esperanza de x y voy a poner la esperanza siguiendo la distribución del proceso de puntos de la suma con y distinto de j de x y más x j es decir la suma de cada par de puntos de ese conjunto de n puntos y esto sería exactamente pues i sub 1 más i sub 2 la función medible y luego aquí tengo la correspondiente función de intensidad y para abreviar voy a poner aquí mu de i sub 1 i sub 2 y estoy integrando en el intervalo 0,1 al cuadrado vale estoy integrando en el cuadrado de unidad y esto es una operación que podemos hacer si tenemos un proceso de puntos que tiene funciones de intensidad vale después de esta introducción que bueno en un curso normal de probabilidad sería un mes viendo los conceptos más detenidamente ahora sí podemos ver que es un proceso de puntos de terminantal porque no es más que un proceso de puntos aleatorio simple o sea que realmente estamos en este caso las condiciones que he puesto para el espacio topológico se tienen que verificar exactamente esas pero las funciones de intensidad tienen una forma muy peculiar que es un determinante entonces algunos procesos de puntos tienen funciones de intensidad hemos dicho que no todos tienen funciones de intensidad de la forma entonces aquí rho sub k desde x1 hasta xk es exactamente el determinante de una función k que es un núcleo que se evalúa en únicamente dos puntos vale donde k es una función de lambda por lambda en c medible así que si tenemos nuestro espacio lambda y nos hacemos un núcleo es decir una función medible aquí que con llegada c en los números complejos nos construimos una matriz que simplemente sea la evaluación del núcleo en cada pareja de números y la matriz es k por k el determinante de esa matriz es la función de intensidad si se satisface todo esto entonces decimos que el proceso de puntos es un proceso de puntos determinantal podemos pensar que es algo tremendamente artificial pero ya el primer ejemplo que hemos visto podíamos intuir en esa función de densidad que realmente la función de densidad es un múltiplo por una constante de la función de intensidad enésima de la última que tenemos esa forma de determinante y esto va a aparecer en muchos otros procesos entonces aquí simplemente estoy pidiendo que la función k sea una función medible pero si quiero un poquito más sí dime no te entendí dices que en el ejemplo se podía ver esa forma de determinante en el ejemplo a ver sé ir sé crear una pestaña nueva pero no sé ir atrás en mis pizarras en el primer ejemplo en el primero de todos sí en el de bifo era el determinante de bandero es el determinante o sea ahí lo que estamos haciendo en ese ejemplo que estaba justo arriba disculpame me había confundido gracias no pasa nada no en el ejemplo de antes no he definido qué es la función de intensidad eso es vale entonces la función k es medible perdón tengo una pregunta la cantidad de puntos a las cuales te está referenciando está fija desde un principio o no necesariamente en este caso sí los procesos son simples y entonces puedo decir cogemos un proceso de n puntos y lo fijo desde el principio sí pero el el rossubk el k del rossubk está fijo o te sirve para que igual uno hasta el exacto el k no está fijo y me sirve desde uno hasta el ¿más preguntas? bueno si hay más preguntas me paráis vale hay parar era una de las palabras que no tenía que decir bueno ala de nuevo pizarro vale entonces vamos a ver alguna otra condición que podemos pedir a este núcleo tenemos aquí una función k que va de lambda por lambda en c y entonces si por ejemplo vamos a poner condiciones extra si por ejemplo tenemos que k es localmente integrable localmente cuadrado integrable vale vale si pedimos esto que es una condición bastante sencilla en general que podemos exigir a muchos núcleos vale entonces bueno que el significado de esto supongo que todo el mundo lo sabe de memoria pero no me cuesta escribirlo necesito que esto de aquí sea finito en todo de el subconjunto compacto de lambda cuadrado vale entonces subconjunto porque lo estoy pidiendo localmente si tengo esto entonces lo que tengo es un operador integral asociado vale esto es análisis entonces lo que tengo es entonces existe un operador integral asociado vale entonces tengo mi operador que voy a llamar k también pero así un poco cursiva k de f de x que no es más que integrar en lambda la función núcleo k de x y contra la función f evaluado en y y integrar respecto de y y entonces ya estoy bien porque ya tengo un montón de teoremas tengo una descomposición espectral si pido un poquito alguna cosilla más y ya voy a tener una clasificación muy grande de mis núcleos vale entonces siempre vamos a pedir que sea localmente cuadrado integrable porque ya tengo el operador asociado y entonces ya cuando tengo un operador asociado por ejemplo puedo decir quiero que el operador sea autoadjunto el operador sea autoadjunto significa que lo que estoy pidiendo es que el núcleo sea hermítico es decir que k de x y sea igual a el conjugado compuesto de k de y x vale y entonces voy teniendo teoremas voy teniendo cada vez más datos de descomposición espectral y luego hay otra cosa que normalmente se pide que la verdad es que no sabía como se decía en español lo busca en wikipedia y se dice localmente esta parte si la sabía de clase de traza que es locally trace class ¿qué significa esto? pues localmente de nuevo nos dice que nos tenemos que reducir a subconjuntos compactos y que si entonces sumo los autovalores del operador integral asociado restringido a cualquier subconjunto compacto de esta suma tiene que ser finita eso es que sea localmente de clase de traza si estáis acostumbrados a trabajar con estas cosas os parecería evidente si no claro se necesita o yo he necesitado horas para coger un poco de soltura y de entender qué significa cada cosa pero bueno una condición que pedimos y que es una condición razonable es que bien dado el núcleo bien dado el operador integral asociado tenemos una descomposición espectral y que la suma de los autovalores al menos reducida a subconjuntos compactos sea finita es una cosa que puede parecer razonable vale entonces estas son las condiciones típicas que vamos a pedir a nuestros núcleos K para poder avanzar en la teoría porque así en general con funciones medibles no se consiguen mucho y ahora lo que nos podemos preguntar es la existencia y la unicidad de estos procesos de puntos determinatales están realmente determinados por el núcleo y cuando existen vale entonces si nos preguntamos por existencia y unicidad vale la unicidad viene dada por la definición se puede ver bueno no es inmediato pero no cuesta mucho unicidad de un núcleo ¿qué significa unicidad de un núcleo? que si me cojo la función K solo voy a tener un único proceso de puntos cuyas intensidades vengan dadas por la matriz donde las entradas son precisamente el núcleo evaluado en los puntos vale y la existencia que es la más interesante aquí con diferencia la existencia es un resultado muy 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 importante en probabilidad que es el teorema de Maki Shosnikov no es un resultado conjunto sino que fue probado independientemente y de forma distinta por un lado por Maki por otro lado por Shosnikov y el teorema dice lo siguiente dice partimos de un operador integral en vez del núcleo entonces si tengo un operador autoadjunto integral en L2 de lambda vale y además le pido que sea localmente de clase de traza fijaros que son las condiciones que he descrito antes vale que de alguna forma son naturales o sea estoy pidiendo lo que he dicho antes entonces K defino un proceso de puntos determinante si y solo si el espectro de K está contenido en 0,1 y es un teorema muy fuerte es muy potente yo me cojo cualquier operador autoadjunto integral en L2 que tenga además esta característica de que la suma de los autovalores restringido a compactos sea finita entonces miro los autovalores del operador no reducido en compactos sino en su totalidad y si los autovalores están entre 0 y 1 hay un proceso de puntos determinantal con la vamos con las funciones de intensidad asociadas al núcleo y si no no existe vale es un teorema muy fuerte porque es un sí y vamos a fijarnos también en otra cosa aquí hay un caso esto está cubriendo un caso muy particular de núcleos de funciones K no tenemos paréntesis en 0,1 tenemos corchetes el 0 y el 1 están incluidos entonces en particular aquí están contenidos todos los núcleos de proyección los núcleos de proyección tienen autovalores 0 y 1 cojo un subespacio de L2 vamos a cogerlo vamos a coger cualquier subespacio de L2 de lambda hay un operador que lo que hace es proyectar sobre ese subespacio ese operador tiene un núcleo asociado y ese núcleo tiene autovalores 1 si proyecta o sea si el subespacio está contenido 0 si no vale entonces en particular todos los núcleos de proyección definen procesos de puntos determinantales entonces ahí tengo una clase muy grande vale y claro esto por un lado es importante que tenemos ahí una clase muy grande de núcleos válidos que son los núcleos de proyección y luego por otra parte esto de aquí lo que nos da es una fábrica de procesos de puntos determinantales o sea es un teorema de existencia pero es completamente constructivo ahora podemos elegir el espacio que queramos y seguir estos pasos voy a escribir fábrica de puntos determinantales vale ¿por qué? porque uno tomamos el espacio lambda donde queramos un conjunto de puntos aleatorio dos seleccionamos nuestro operador favorito de L2 y ya está entonces el núcleo nos da un proceso de puntos de término tal en particular ¿qué tipo de operadores podemos coger? bueno pues una construcción muy sencilla es la que he dicho antes lo que hacemos es por ejemplo tomar un subespacio finito de L2 de lambda y una vez que tenemos el subespacio finito está generado por un número finito de funciones de L2 vale y así podemos crear nuestro núcleo que no es más que el núcleo reproductor de ese espacio vale el reproducing kernel hybrid space L2 es uno de estos vale con lo cual podemos tomar ahí y fabricarnos explícitamente el núcleo y una vez que tenemos el núcleo nos construimos la matriz del tamaño que queramos y para cada tamaño de matriz lo que estamos es dando explícitamente una función de intensidad y por eso quería darlo la charla desde el principio la función de intensidad lo que nos permite es calcular esperanzas de funciones en nuestros conjuntos de puntos vale y eso es algo que sirve en muchas ramas de las matemáticas y que nos gustaría poder hacer con muchos procesos aleatorios y no es tan evidente porque igual se sabe que existen funciones de intensidad pero no conocemos la expresión exacta analítica y en este caso sí he empezado cinco minutos más tarde así que voy a robar estos cinco minutos que todavía puedo tener para decir por supuesto sin demostrar ahora que os he explicado la teoría que hay detrás de los procesos de puntos determinantales hay tres propiedades que considero muy importantes de este tipo de puntos entonces algunas propiedades vale la primera es que esto se puede programar y podemos podemos samplear esa palabra es horrible pero no sé decirla en castellano podemos decir quiero 17 puntos siguiendo este DPP me lo construyo y me dan 17 que tienen esa distribución o 17.000 y me la dan vale o sea esto se puede programar en el 2010 creo que había como dos algoritmos eficientes el primer algoritmo es de Torcuarto que antes lo mencionábamos en el previo a la charla bueno el primer algoritmo para samplear desde un proceso de puntos determinantales de Torcuarto a partir de ahí se ha ido desarrollando muchísimo y se ha ido especificando porque como podéis imaginar esto tiene muchas aplicaciones y entonces se han hecho algoritmos para subconjuntos de RN algoritmos para distintos tipos vale y ahora mismo hay muchas opciones otra propiedad muy interesante en mi opinión que los puntos que vienen de un proceso de puntos de determinantal tienen repulsión local es decir que la probabilidad de que haya dos que estén muy muy cerca es cero o tiende a cero cuando ellos tienden a estar más cerca claro todo en términos probabilistas pero tienen repulsión local esta repulsión local también nos permite modelar otros otras realidades físicas vale a través de procesos de puntos determinantales y están relacionados con física de partículas estadística no sólo a nivel de los niveles de energía de los núcleos sino también para modelizar ciertos gases con repulsión entre partículas la repulsión local no es algo que venga dado con los procesos aleatorios como bien sabéis si pensáis en un proceso de Poisson pues a veces hay repulsión a veces no depende del parámetro si tenemos la distribución uniforme mismamente no hay repulsión local dos puntos pueden estar muy cerca y luego otra tercera propiedad que considero que es muy interesante es que en muchos casos y aquí no están cubiertos todos si estamos en un sitio compacto si nuestro espacio topológico es compacto y el número de puntos tiende a infinito entonces la distribución tiende a la medida uniforme a la distribución uniforme entonces el hecho de que exhiban repulsión local y por otro lado tiendan a la medida uniforme nos dicen que están muy bien distribuidos en espacios topológicos compactos voy a intentar dejar de compartir aquí que seguro que no puedo así vale acabo vale y entonces ahora lo que voy a compartir es mi otra pantalla para ya en este último minuto enseñaros una forma de usar estos este tipo de puntos que es un ejemplo que a mí se le queda más cercano y no sé si alguien más por ahí hay un problema clásico en teoría de la aproximación que es buscar minimiz para esta función de aquí ¿estáis viendo lo que comparto? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? no, ahora sí vale, perfecto bueno, esto es una página de un artículo y esta de aquí es una función que se llama la energía de Ries y un problema clásico es buscar puntos desde x1 hasta xn que minimicen este potencial es un problema muy complicado para esferas si los puntos están en esferas de dimensión muy alta es un problema muy, muy, muy complicado y a día de hoy el valor más pequeño que se conoce para esta energía está dado por procesos de puntos determinantales dependiendo de la dimensión de la esfera pues un proceso u otro proceso distinto entonces lo que se hace es construir un núcleo en la esfera de dimensión de la que sea y luego se calcula la esperanza de esta función de aquí que es una función de las buenas porque es medible entonces solo depende de dos puntos y sumamos para cada pareja distinta de puntos es exactamente la fórmula que hemos visto de las funciones de intensidad entonces podemos calcular mediante una integral multiplicando por un determinante cuánto vale esto y esto lo que nos da es una cuota superior vale entonces aquí son los cálculos que están hechos el núcleo es esta cosa de aquí esto es el núcleo esto es un prototípico núcleo disculpa en el ejemplo que mencionas de puntos en una esfera de dimensión d esa esfera es el que llamas el conjunto lambda sí lambda la d es el conjunto lambda es donde cojo los puntos efectivamente y ahora lo que hago es coger un núcleo vale o sea lo que estoy haciendo realmente es un núcleo de proyección entonces cojo un subespacio de L2 de la esfera S a la D vale y entonces me calculo el núcleo de proyección de un subespacio de ahí y lo que obtengo es una fórmula cerrada esto solo no vamos a ver el paper entero pero solo es para dar una o para haceros creer más que esto es explícito todo es cada paso es explícito y cada paso se puede calcular y realmente se obtienen cosas que no se consiguen obtener con modelos no probabilistas pero en este ejemplo en qué en qué tipo de subespacios de L2 proyectas justamente en estos me cojo me cojo estas funciones estoy todavía realmente donde voy a estar trabajando es en en C a la D o sea en el espacio complejo de dimensión D vale este ejemplo es un poco más complicado pero como me lo preguntas lo respondo lo que hago es coger un núcleo en el espacio complejo de dimensión D esto lo voy a llevar a un núcleo en el espacio proyectivo de dimensión D y luego del espacio proyectivo de dimensión D voy a ir a la esfera de dimensión 2D más 1 a través de la fibración de Hoff vale entonces no es trivial cada paso pero se puede hacer o sea entonces para acabar en la esfera bien distribuidos lo que hago es empezar en C a la D y el subconjunto que cojo de L2 de C a la D es algo muy natural si estoy pensando en la esfera que es aquí Z1 hasta ZD son las variables de C a la D elevo cada variable a un exponente y lo que hago es acotar superiormente la suma de los exponentes por L en esta fórmula de aquí vale y entonces simplemente me cojo esto de aquí y aquí lo que estoy es normalizando por 1 más la medida del vector al cuadrado ¿es un espacio de dimensión finita? esto es un espacio de dimensión finita porque estoy acotando el grado de los monomios aquí lo que tengo son monomios estoy acotando el grado y la dimensión es justamente este número combinatorio D más L D es la dimensión compleja L es el grado total entonces son las combinaciones de monomios que tengo realmente esto de aquí es una base ¿y por lo general son espacios de dimensión finita lo que tienes en mente también en Rigner y en núcleos pesados? sí lo que tengo normalmente son espacios de dimensión finita porque lo que tengo normalmente son núcleos de proyección y como la suma de autovalores tiene que ser finita para que todo funcione y los autovalores son o 0 o 1 al final el número de 1 es finito entonces al final siempre voy a tener una base ortonormal que hace que todo funcione bien eso es entonces este es el caso explícito aquí es lo que se hace y luego si sumamos esto en todas las componentes o sea el cálculo del núcleo pues el núcleo que se obtiene es esto entonces este es el núcleo con lo cual se pueden calcular las funciones de intensidad que no sé si están realmente explícitas o sea están explícitas eso seguro bueno hay muchos cambios de coordenadas etcétera y esta es la esta es la fórmula de antes realmente se puede calcular la esperanza sí realmente lo que se hace es utilizar la fórmula de antes y en este caso la fórmula cotada sería esta porque lo que tengo es la función que está aquí depende solo de dos puntos porque lo que estoy haciendo es medir la distancia entre dos puntos y esto de aquí es el determinante y esto es la única integral que tengo que calcular y aquí lo que hago es sustituir el valor de KH por el núcleo en particular que tengo esto es un determinante de 1,2,2 vale muy bien pues no sé qué os parece pero yo creo que es un buen momento para cortar mi chat me das permiso ok muchas gracias eso es eso es eso es un trabajo que donde tú eres coautora ¿no? o autora ok justo para ok muchas gracias y si hay preguntas denle se pueden desmotear y adelante ya Daniel parece que sí una pregunta súper inocente de estos los K los reproducing kernels que te satisfagan esas condiciones que tú que tú dices que te tienes que satisfacer ¿existe la función hay alguna función de green de algún operador diferencial que te sirva? sí sí ¿cuál por ejemplo? el operador laplaciano la función de green del operador laplaciano por ejemplo con esa ya está lista digamos efectivamente y alguna que no te sirva eso no la he encontrado tan fácilmente ¿cómo? esa no la he encontrado todavía o sea tú dices que la mayoría te sirve sí pero también digo que hay pocas funciones de green explícitas y a mí lo que me interesa normalmente es que todo sea explícito con lo cual no he buscado una que no satisfaga pero no me la he encontrado ya o sea con el laplaciano tú deberías esperar que si el dominio es acotado que sigue haciendo la expansión de armónicos de lo que sea estaría más o menos lista sí con el laplaciano seguro sí ok genial gracias parece que Tubán tiene levantó la mano sí Tubán dale a ver estos autovalores de los que hablas por ejemplo en núcleos pesados son como estados cuantizados son como funciones de onda sé que la respuesta es sí pero sé muy poco sobre eso entonces hay un libro buenísimo que no es de procesos de puntos determinantales es de Brandon McTrish Theory que es el de Meta y es un libro precioso yo lo he leído un par de veces muy bonito y al principio en los primeros capítulos de introducción explica toda la relación que existe realmente entre los autovalores estas funciones aleatorias y qué significa eso en términos de niveles de energía y en términos físicos entonces no sé decir casi nada pero sé que ahí aparecen muchas cosas ¿qué es la medida mu? la medida mu normalmente lo que se toma es la medida de razón pero ¿qué mide qué? cuando cuando integramos sí, sí pero ¿cuál es el espacio de medida sobre el que se integra? ¿eran como conjuntos de puntos? si no me perdí ¿cuál era mu? claro o sea cuando cojo el espacio topológico era una definición que es la gaussiana era una densidad de mu ¿eso? la gaussiana la gaussiana que mencionaste en el ejemplo cuando estamos quitando las tuplas que pueden admitir dos veces el mismo punto como la medida producto pero con precaución o sea no sin más la medida entonces la la cosa clave de la X caligráfica mayúscula era el ro claro la X caligráfica mayúscula lo que es es un proceso de puntos y ahora el ro no tiene por qué siempre existir pero si existe determina el proceso de puntos eso no me he metido a decirlo pero sí eso es así si existen los ro determinan completamente el proceso de puntos pues es que a ver en el colegio o no sé en el curso de química en la universidad a uno le hablan de los orbitales sí y entonces decían que con Schrodinger había como como una nube de puntos que era donde podían estar los electrones con unas medidas de probabilidad eso es como el ro un momento claro lo que pasa es que yo los orbitales solo he estudiado la densidad no he llegado a ver las intensidades claro supongo que sí se podrían mirar intensidades entre bueno pues el número de electrones que piensas que hay si miras los electrones como puntos ¿no? sí estarían determinados por la intensidad sí no lo había pensado así escuché bien que cuando este robo es un determinante algo como un espacio de proyección está relacionado con minimizar estas interacciones colombianas tipo RIS con las que Mercia trabaja por ejemplo claro yo he hecho el camino en distinto sentido el decir quiero minimizar esto y sé que si el ro es determinantal entonces voy a tener repulsión local y en concreto en las esferas voy a tener que tienden a la distribución uniforme los puntos ¿vale? si hago el n tendrá infinito esos puntos tienden a la distribución uniforme es decir cubren toda la esfera de igual forma y luego además tengo repulsión local y eso los convierte en candidatos para si no minimizar la energía que no se minimizará de forma aleatoria al menos de tener una energía muy baja entonces ese es el camino que he hecho yo el partir de las propiedades ¿las propiedades se pueden extraer de que es un determinante? sí porque se puede ver que los autovalores van a tener repulsión pero bueno más que ir de repulsión a RIS yo he ido de RIS a determinante al buen procesis y a una pregunta súper esotérica que muy probablemente no tiene respuesta ¿por qué esta estructura algebraica de ser un determinante tendría que ver con formar estos como retículos donde la repulsión de las interacciones colombianas hace que algo sea uniformemente distribuido ¿qué tiene que ir de especial el determinante? no es no es una no es una pregunta esotérica pero la respuesta es muy larga y me voy a rometir otra vez al libro de Meta yo creo que capítulos 6 y 7 ¿libro de qué? Meta M-E-H-T-A creo la H está en algún sitio pero sí hay una relación explícita matemática entre que sean entre tener los autovalores de una matriz que se pueden calcular con el determinante y que haya repulsión ¿de qué matriz estás hablando? estoy hablando en general estoy hablando en general pero vamos desde luego para mí no es nada trivial pero 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 es como matrices de estas proyecciones sobre estos espacios de dimensión finita en L2 o sea son como matrices de proyección o algo así en este caso sí en un caso de funciones claro pero solo con un Z1 por Z2 dividido por norma de no sé qué son funciones sí son funciones pero este es un caso muy concreto y muy pequeño en general los operadores no tienen por qué ser de proyección puedo tener autovalores entre 0 y 1 y que no sean ninguno bueno y no sean ninguno 1 y tenerlos entre no sí que tengo que tener que tienden a 0 por el teorema de descomposición espectral pero en general puedo tener ahí valores muy distintos eso no va a ser un operador de proyección y eso va a tener representaciones que no son tan simétricas y tan claras como el que hemos visto con las esferas o sea en lo personal te agradezco creo que creo que me abriste una puerta así como un mundo nuevo así que gracias ok bueno creo que podríamos también terminar si para quien quiere necesita irse pueden ir yo tenía también una pregunta pero antes para antes que el juez se vaya era prácticamente así si me parece que prácticamente esto es entonces como que uno imaginamos ver el proceso cuando tiene n puntos en una esfera esto es como una probabilidad sobre posibles disposiciones de n puntos que uno puede definir con mucha estructura entonces me parece que esta probabilidad es como simétrica tiene muchas simetrías es válido eso que si si fijo uno de los puntos ya condicionando imagino respecto a que un punto está en el polo norte no sé los otros son distribuidos o sea cuál es la distribución es simétrica también respecto a a esto no o sea es simétrica respecto a rotaciones que fijan el polo norte de la esfera por ejemplo depende depende del proceso que estás cogiendo entonces depende realmente del proceso no tiene por qué ser así pero si estás en la esfera tiene sentido coger un núcleo que sea rotacionalmente invariante lo que quiero es utilizar el grupo de simetrías de la esfera entonces me cojo un núcleo que sea rotacionalmente invariante ¿cómo puedo hacer esto por ejemplo? pues diciendo que el núcleo K de X y solo dependa de la distancia de X a Y solo dependa del producto interno de X por Y ¿vale? entonces lo único que me va a importar es la distancia entre dos puntos y no donde están situados si me cojo un núcleo que satisfaga esta condición eso lo voy a restar en el determinante ¿vale? y eso luego sí que me va a marcar digamos el primer punto que es amplio claro al final lo que tengo es algo aleatorio entonces no voy a tener una configuración simétrica pero sí que puedo tener la propiedad de que la esperanza sea rotacionalmente invariante en eso sí la probabilidad es invariante ¿ya? pero como o sea interesante eso porque como si uno se imagina que los puntos si vale para todos los N puntos que son se repulsan entonces van a estar como no es que pueden estar cada fotografía del proceso cada evento en el espacio de probabilidad no es es como tiene alguna correlación de alguna manera se conoce ¿cuál es más o menos una cota de cuán cerca son los puntos los más la separación mínima entre parejas de puntos ¿hay algo de ese tipo? ¿como cotas? sí lo que pasa es que para tener cosas buenas hay que ir a ejemplos concretos es decir este proceso con este núcleo esto si hay algo escrito tiene que estar recogido en un libro que de Jao Pérez Napur y Viraj lo puedo escribir en el chat se llama Gaussian Analytic Functions and Determinantal Point Processes a ver voy escribir en el chat Gaussian Analytic Functions creo bueno solo tienen un libro los cuatro así que sí y ellos para casos explícitos pueden dar cotas de eso si hay cotas muy explícitas creo que estarán ahí recogidas porque realmente lo que hacen es recolectar un montón de ejemplos hay dos capítulos que son solo ejemplos y entonces ahí tienen el Gaussian Unitarian Sunblock para el que si hay cotas tiene que existir para el primer ejemplo que vimos el G tiene que existir para ese ejemplo el Ginibre también es un proceso de puntos de terminantal y luego hay resultados más modernos pero yo no los he estudiado que dicen que un montón de procesos en el fondo son determinantales y lo difícil es encontrar el K ¿vale? hay resultados modernos con probabilidades con una cosa que se llama Palm Functions pero no sé porque no hable porque no sé mucho pero sí y luego Palm Functions me parece que lo estudiamos con Rodolfo recién que es como es la probabilidad que fijado un punto donde están los otros más sí entonces ahora hay cosas que se hacen con DPP y con este tipo de cosas y ahora me refiero igual en los últimos año y medio el último año han salido algunos resultados así pero yo no los no los conozco bien ok bueno ok muy interesante hay que estudiar ok bueno si no hay más preguntas ¿puedo hacer una última pregunta? en algún momento mostraste un principio variacional un principio variacional como que la posición esa de energía mínima o la que tú quieras que salía con respecto a la habilidad con respecto a algo ¿no es cierto? con respecto a las configuraciones o algo así ¿haciste algo para el estilo en algún momento? ¿lo escribí o estaba en el artículo? no estaba en el artículo lo vamos a buscar porque ahora mismo no sé qué puede ser más arriba más arriba más arriba más arriba eso no esta es la definición de la alergia logarítmica ok ok ya pensé que estaba no no si no hubiera con respecto a W ya ok eso no te da que un mínimo efectivamente de las configuraciones que después dices que te acercas a ella con poco error de acuerdo eso ya era demasiada magia ya de acuerdo no iba a ser demasiado sí iba a ser demasiado luego he pensado en concreto con la función de Green del Laplaciano hay un proceso de puntos determinantal que además le puedo hacer publicidad porque no es mío y que lo que hace es coger los primeros L esféricos armónicos la esfera de dimensión d que son autofunciones del Laplaciano en la esfera los polinomios esféricos armónicos y con esos se construye un proceso de puntos determinantal o sea básicamente lo que puede hacer para cualquier operador que tenga aspecto positivo básicamente después normalizas el más chico para que sea mayor que uno y está al otro lado digamos o sea rescala y está al otro lado perfecto pero explícito explícito con las cuentas y tal no sé qué seguro para la esfera está hecho y luego lo que pasa en otros sitios es que todo se puede hacer muy bien normalizamos para que los autovalores nos queden entre 0 y 1 todo perfecto pero expresiones explícitas de autofunciones del Laplaciano en pocos sitios sí claro la cajita y la esfera como dices exacto cajita y esfera sí bueno ok si no hay más preguntas muchas gracias UJUE para quedarte con nosotros y para la charla muy clara gracias gracias a vosotros placer hablar en castellano bueno quizás cuando cuando se pueda podemos invitarte en persona lo podemos ya mismo sí sí por supuesto gracias bueno